Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Cultura Literaria. Seguimos analizando y estudiando las unidades que se corresponden con el curso de AP Spanish Literature and Culture. Aquí estamos ahora iniciando lo que sería la unidad número 6, Teatro y Poesía del Siglo XX. Como siempre, de verdad, les invitamos a suscribirse y darle like a este video. Luego, seguiremos subiendo los anteriores de las obras que corresponden a la unidad 6, así como también a las posteriores 7 y 8. En el canal ya se pueden encontrar lo que está vinculado con la unidad de 1, 2, 3, 4, 5, las obras que se corresponden con estas unidades y las unidades en sí. Aprovechamos para recordarles que tenemos en la tienda Teachers, Paint Teachers, en Cultura Literaria, habilitada la posibilidad de descargar esta presentación, así como las presentaciones que se corresponden con el resto de las unidades y contenidos. Toda la unidad 6 se encuentra disponible ya para descarga en la tienda de Teachers, Paint Teachers, de Cultura Literaria. Bien, ¿dónde nos encontramos? A estas alturas ya hemos transitado la Edad Media, el siglo XVI, el siglo XVII, el nacimiento barroco, el siglo Ibero en España. Pasamos a través del Romanticismo, el Realismo y el Naturalismo, así como también la generación del 98 y el Modernismo. Nos encontramos entonces ya totalmente metidos en el siglo XX, donde vamos a ver las vanguardias, pero también la cantidad de lecturas que nos trae College nos van a llevar a través de diferentes corrientes literarias. Nos van a introducir en el post-romanticismo, en el post-modernismo, más bien. Nos van a introducir también en lo que es la poesía afro-caribeña, poesía negra, el teatro del absurdo. En fin, tenemos un poco de todo en esta unidad amplia que nos va a llevar a través de la poesía y el teatro más contemporáneo. Recordemos una vez más que venimos de estudiar lo que sería, lo que fue el modernismo y la generación del 98. La evolución de literatura en Hispanoamérica, desde España hasta América en general, en castellano, es la historia de cambios culturales. Estamos hablando de un inicio importante de la visión humanista con el siglo XVI, siglo de oro, que luego influencia América, pasando por el barroco con el memento Mori y la posibilidad de una escritura más compleja, una retórica más elaborada, sobre todo con los culturanistas de la mano de Góngora, los conceptistas más de la mano de Quevedo. Pasando en la Nueva Hispania, ¿verdad?, con Sor Boninés de la Cruz, con hombres necios que acusáis, una redondilla que también fue en su momento revolucionaria, pasando por el romanticismo, con ese interés de la independencia del artista que busca ser autónomo y romper con la influencia de los clásicos, que venía ya desde el siglo XVI casi inamovible, con el neoclasicismo, que estaba de moda cuando los romanticistas, bajo la influencia del movimiento Sturm und Drank alemán, que están buscando también avanzar hacia lo sublime, hacia las emociones, hacia una estética totalmente diferente, más enfocada en el mundo interior, con lo que sería después la reacción de los realistas y naturalistas, que estaban buscando más una denuncia de lo que sucedía en un momento en que la industrialización europea generaba mucha marginación social, discriminación, y también donde los burguéses ya muy asentados en su clase social, con el poder de los recursos económicos y el capital, se convertían en lectores de obras que los realistas y naturalistas buscaban de alguna manera lo sensibilizaran, ¿verdad?, donde mostraban, a través de voces omniscientes, extrema objetividad y verosimilitud, el mundo externo, a diferencia de los romanticistas que estaban más en su mundo interior. El modernismo, como una reacción también a todo el cambio y el progreso y el fin de siglo, avanzando del siglo XIX hacia el siglo XX, ¿verdad?, con Rubén Darío, con su obra Azul, en 1888, publicada en Chile, comenzando una renovación de la lengua, prácticamente con la influencia de los franceses, leídos por Darío, el uso de los versos alejandrinos, un lenguaje mucho más preciosista y formal, con un enfoque aristocrático, lleno de referencias cultas, porque lo que menos querían era que lo leíran los burgueses, había mucha burla y crítica hacia estos, y el modernismo busca de alguna manera innovar, mejorar y elevarse, digamos, y dejar de estar esquinas de la realidad nada más, y enfocarse muchas veces en lo exótico, un poco evasivo de la realidad, con ciertas similitudes con el romanticismo. Mientras tanto, en España, la generación del 98, ¿verdad?, del año del desastre de 1898, el haber perdido la guerra hispanoamericana, las últimas colonias de lo que fuera alguna vez el gran imperio español, lleva a una crisis, una crisis moral, filosófica, social, política, económica, sin las colonias, España básicamente pierde una enorme capacidad de adquisición, hay mucha gente que se ve obligada a migrar, esto, por ejemplo, para ser reflejado en la realidad roja de Emilia Pardo Basán, en la zona de la Coruña, y la gente del 98, otra generación, pues buscando cómo reflejar lo que pasaba con España, el problema de la España dividida, que se llevará eventualmente a la guerra civil del franquismo, pensamientos conservadores, versus pensamientos más republicanos, más burguesistas, una perspectiva filosófica existencial, una política de izquierda, pensemos en Antonio Machado, pensemos en Miguel Leon Amuno, y esto pues lo lleva a escribir más sencillo, buscando cómo llegar al pueblo y recuperar un poco formatos y tradiciones propias del siglo de oro. Finalmente, entraremos entonces al siglo XX, el siglo XX marcado por las guerras, marcado por la gran depresión económica, de Wall Street, muchos, muchos problemas en Europa y en América, y los vanguardistas, y en general el siglo XX se convierte en un año de innovación, están buscando liberarse, cambiar, transformar, buscar nuevas formas de expresión, hay mucha polifonía, mucho uso de símbolos, metáforas, la poesía, tiempo no lineal, la poesía afro-caribeña, el surrealismo, el trato del absurdo, serán parte de los componentes importantes que veremos en esta unidad. Un poco el contexto histórico, el momento en el que nos encontramos, entrando al siglo XX, la Revolución Mexicana en 1913, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, que en parte se ve como un cambio importante, ¿verdad?, posterior a la Primera Guerra, o en el marco de la Primera Guerra, la aparición de la Segunda Guerra Mundial, a la que pertenece, aunque no de una manera explícita, Federico García Lorca, la Gran Depresión del XXIX, la Guerra Civil en España, que la veníamos mencionando en el 36, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, el golpe de Estado en Guatemala, esto ya es entrando en la segunda mitad del siglo XX, esto va a tener más influencia con el boom, que lo veremos en la próxima unidad, la Guerra de Vietnam, la Revolución Cubana, importante también para el boom, en la unidad número 7, la llegada a la Luna, el golpe de Estado en Chile, el golpe de Estado en Argentina, la Revolución en Nicaragua, y la caída del Muro de Bacu. Bueno, esto un poco para reflejar el siglo XX a grandes rasgos, aunque para las obras que estaremos leyendo, importa más, digamos, hasta la Revolución Cubana y un poco más. Tenemos algunas publicaciones de importancia universal, como los tres ensayos sobre teoría sexual de Simón Freud, iniciando el siglo XX, el psicoanálisis va a marcar de manera importante, es decir, con todo el enfoque en el subconsciente, en la posibilidad de que el ser humano guarda una cantidad de elementos de sí mismo que ni siquiera uno mismo es capaz de saberlo, en esto está el subconsciente de Freud, y luego la sombra, que va a introducir la yunia, el concepto de la sombra, el subconsciente colectivo, El peso ancestral, de Alfonso y Néstorny, un poema que vamos a ver en esta unidad, en el 19, Mundo feliz, de Aldo Tuxley, del 32, una de las ordias tópicas más famosas e importantes, junto con 1984, también de Orwell, Prendimiento de Antoñito del Camborio, de Federico García Lorca, publicado más o menos a las mismas fechas, un poema, un romance, parte del romancero gitano, de Lorca, La balada de los dos abuelos, también, de Nicolás Guillén, publicado un año después, Walking Around, de Neruda, un año después de La balada de los abuelos, a Julia de Burgos, en el término de los 38, otro poema que leeremos en esta unidad, Por quien doblan las campanas, de Hemingway, otro clásico, El extranjero, de Albert Camus, también un clásico existencialista, y 42, La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, obra de teatro, que se presenta de manera póstuma, en el 45, lamentablemente Lorca lo asesinan, en el marco de todo lo que fue la guerra civil, El segundo sexo, de Simón de Bobá, de 1949, La historia del hombre que se convirtió en perro, ya en el 57, más contemporáneo, en comparación a las obras anteriores, una obra de teatro al absurdo, de Osvaldo Dragún, que también lo veremos en esta unidad, El resistible ascenso de Arturo Witt, de Bertolt Brecht, que también es de gran influencia, por el teatro épico, hacia el teatro del absurdo, de Dragún, y Mujer Negra, de Nancy Morecón, de 1975, la obra que también leeremos en esta unidad. Bien, bueno, Las vanguardias, entendemos que Las vanguardias son todos estos movimientos artísticos y literarios, de inicios del siglo XX en Occidente, que buscaban romper tradición e innovar. El vanguardismo proviene de vanguardia, que viene de avant-garde, una expresión militar que significa que va adelante, que está avanzando delante de todo el pelotón, digamos, o el regimiento. Primera línea de combate, podríamos decir. Muchos fueron interdisciplinarios, mezclaban literatura, estética, plástica, otros fueron exclusivamente literarios, es decir, solamente tuvieron que ver con literatura, y otros fueron meramente artísticos, es decir, estamos hablando de escultura, y pintura. Estamos hablando de qué? Estamos hablando del fobismo, el expresionismo, el cubismo, el futurismo, la extracción lírica rusa, el constructivismo, también ruso, el suprematismo, también ruso. Luego, el creacionismo, donde entran, por ejemplo, Borges, como uno de los, yudobro, entra por acá, perdón, el dadaísmo, el neoplasticismo, el ultraísmo, perdón, ahí sí está Borges, y el surrealismo, hacia el cierre con los franceses. Acá tal vez, algunas pinturas, pueden ayudarnos a entender un poco, la dimensión, esto es enorme, la cantidad de experimentación, que hubo en aquella época, muchas estaban vinculadas, con los nuevos descubrimientos, de la física, nuevas formas, de intentar ver el mundo, mucha influencia también, de África, de las nuevas culturas, con las que se estaban encontrando, los europeos, una vez que estaban avanzando, sus políticas, neocoloniales, como Picasso, por ejemplo, que tenía mucha inspiración, en las máscaras africanas, y luego también, esa lógica, de modificar el volumen, y por ende, romper ya, como definitivamente, con el realismo pictórico, por ejemplo, también el uso del color, del fobismo, vinculado también, con las emociones, como los impresionistas, repitamos el famoso cuadro, por ejemplo, el grito, de Munch, y anteriormente, al lado, verdad, Picasso, con el famoso cuadro, de Bernica, verdad, uno de los momentos terribles, durante la guerra civil, y con ayuda de los alemanes, contienen esto, esta barbaridad, de que acaban, dejando caer bombas, en este pueblo, en esta ciudad, así como el surrealismo, con Magritte, y el dadaísmo, que empieza, pues, un poco, como una búsqueda, de la burla, y de una perspectiva propia, un poco con humor, con sátira, sobre horas clásicas, como en este caso, pues, la Mona Lisa. Y en medio, un poco, el futurismo, que comienza en Italia, cuando había una, mucha utopía, una especie de enamoramiento, digamos, con el proceso tecnológico, urbano, el automóvil, la industria, la ciudad, como grandes símbolos de esperanza, en el progreso, cosa que lamentablemente, las guerras mundiales, acabarán rompiendo. Entonces, efectivamente, esta es una época de cambio, transformación política, económica, a veces de mucha esperanza, a veces de desesperanza, ya mencionábamos la influencia, aquí está este cuadro, la segunda de Guignón, de Picasso, como una clásica influencia, de las máscaras africanas, que tiene que ver con un intercambio europeo, con sus colonias, con sus nuevas colonias, con su nueva forma de funcionamiento neocolonial, la ideología del progreso, en principio, muy optimista, con la ciencia y la economía, lo que se le llamó la de la época, que luego, efectivamente, una percepción que será cambiada, a partir de las tierras mundiales, pero en principio, los futuristas, eran uno de los que estaban más a favor de esto, buscando establecer la tecnología, el automóvil, el avión, la ciudad, eran precisamente el símbolo del progreso tecnológico, y la victoria de la ciencia y tecnología, por encima de todo, una vez más, la tecnología demostrará, más bien, que lo que puede hacer también, es matar de una manera muy eficiente, las guerras mundiales, acabarán rompiendo con este optimismo, aquí un poco la imagen de las máscaras, que se pueden vincular, con esta pintura de Picasso, pues sí, el siglo XX, es un siglo de tensiones, tensiones sociales, tensiones de la burguesía, de la clase media, la sociedad de masa, van a ser, como resultado de una necesidad del capitalismo, de poder vender todos sus productos, de una manera masiva, y la cultura de masa, va a generar más aislamiento, el individuo deja de ser importante, se convierte en uno más, y medio de una gran cantidad de masa de consumo, y esto se convierte entonces, en una muestra de alienación, la gente está alienada de sí misma, y de su entorno, un entorno cada vez más contaminado, más industrial, más tecnológicamente neutro, esto se va a ver, por ejemplo, en el poema de Walking Around, de Pablo Neruda, que de por sí, está escrito en inglés, como un guiño, precisamente a esa forma, de ir perdiendo las identidades locales, y además, la ciudad, ya vista como un espacio terrible, como el progreso tecnológico, industrial y tal, convirtiendo el espacio urbano, en una especie de infierno, de aislamiento, sin raíces, a diferencia, por ejemplo, del poema Andado, muchos cambios de Machado, que encontraba una españana, que se podía andar por el mundo, y conectarse con la gente, bien, efectivamente, ya he mencionado, que la ideología del progreso, se derrumba, una vez que las guerras mundiales, acaban mostrándole la crueldad del ser humano, y el efecto de la tecnología en la guerra, particularmente, con el tema del uso del gas, el gas mostaza, por ejemplo, en la primera guerra mundial, o la enorme tecnología de guerra terrible, que se va a implementar en la segunda guerra. Entonces, nos encontramos con la vanguard, que va a buscar trastocar, mover, cambiar literatura, cambiar el arte, y esto, básicamente, lo que se busca es, cómo generar una nueva forma de hacer arte, una nueva forma de percibir el arte, en general, y la literatura en particular. En ese sentido, las vanguardias literarias, responden a necesidades expresivas, artísticas, quieren romper con el canon tradicional, establecer nuevas formas de narración, nuevas formas de versificar, o de generar teatro, hay mucho humor negro, poco sentimentalismo, se busca lo irracional, lo ilógico, el dadaísmo está, y el surrealismo, está particularmente moviéndose en ese sentido, la escritura automática, por ejemplo, escribir básicamente lo que fuese, la técnica del cadáver exquisito, donde diferentes personajes van agregando algo, sin tener claridad, que es lo que estaba previamente escrito, y así ir creando nuevas maneras de explorar. Las vanguardias decían eso, encontrar otra forma de ser y estar en el arte y la literatura. Algunas características que vamos a tratar de utilizar para el teatro y poesía del siglo XX, vanguardias en general, a veces no tanto realmente, porque como ya mencionaba al inicio, en esta unidad tenemos obras que están más vinculadas con el postmodernismo, otras con la poesía negra o caribeña, otras con el teatro del absurdo, o el teatro psicólico-poético, en el caso del Orca, o la generación del XXVII, también en el caso del Orca, comprendimiento, continúe todo el camborio. Pero bueno, en general, tenemos una literatura que desafía en las estructuras del verso y la prosa, el verso libre es la principal forma de expresión, ya se acaban esas métricas perfectas, aunque vamos a ver de que igual la Orca sigue retomando el tema del romance, la estructura del romance octosílabo, como referencia, como siempre, al rescate del siglo XXVIII, igual que la Agencia del 1998, se siguen inspirando en formatos y maneras de expresión popular anteriores. Hay un amplio uso del simbolismo, una renovación del uso de la metáfora, la imagen, en literatura va a haber múltiples puntos de vista, una polifonía o una múltiples perspectivas, en todo caso, también es menos relevante el orden cronológico de las historias, no lo vamos a ver tanto en esta unidad porque no vamos a ver narrativa, lo más cercano va a ser el teatro, aunque algo de esto lo vamos a ver en el texto del absurdo. Algunos autores retoman historias propias de la oralidad de las neoculares, aquí tenemos particularmente la generación del 27 con Lorca, la poesía afrocaribeña, ahí tenemos la balada de dos manos de Nicolás Guillén, así como también la mujer negra de Nancy Morejón, que incluye mucho elemento auditivo, musicalidad y también neologismos, explorando el mensaje. Tenemos obras surrealistas que justaponen el inconsciente con el consciente, un poco ante la teoría freudiana del psicoanálisis, haciendo algunos aspectos que pueden ser ilógicos o inexplicables dentro de la cotidianidad, ahí tenemos el walking around de Pablo Neruda, pero el surrealismo también lo vamos a encontrar en, por ejemplo, la obra de Torni, de Peso Ancestral, aunque es postmodernista, de alguna manera son elementos simbólicos que pueden ser de alguna manera incluidos dentro del surrealismo. Y finalmente el teatro del absurdo que utiliza el absurdo, lo imposible e hiperbólico para representar de una manera crítica los problemas sociales del siglo XX. Como Baldo Dragún, lo vamos a ver en Historia del Hombre que se fue este lugar. Bien, pues hasta acá esto ha sido esta introducción a teatro y poesía del siglo XX, ya en la unidad número 6. Les invitamos, como siempre, de verdad, a suscribirse al canal, darle like a este video, seguir pendientes porque vamos a subir las obras que se corresponden con esta unidad y visitar la tienda de Cultura Literaria donde se encuentra presente para de carga, para compra, esta presentación, así como todas las que se corresponden con la unidad número 6 y un paquete que incluye todas las presentaciones y además, como bono, la planificación completa de la unidad 6 con actividades formativas y evaluativas. Como siempre, por su atención, muchas gracias.